Yo con información a partir de este momento, dos personas que se transportaban en una motocicleta fallecieron tras chocar con un automóvil en el kilómetro 14 de la vía San Borodón, esto en la provincia de Guayas. Un agente de la CTE estaría implicado en este accidente de tránsito. Veamos. El accidente ocurrió durante la noche del sábado 15 de mayo en el kilómetro 14 de la vía San Borodón, a la altura del recinto San Gil. Aquí, los dos ocupantes de una motocicleta fallecieron tras ser impactados por un vehículo negro. Es un choque por alcance. Aparentemente el vehículo tipo automóvil había investido por la parte posterior a la motocicleta. Uno de los fallecidos fue identificado como Luis Fernando Vera Ramírez. Quien pertenecía a la Policía Nacional y su acompañante respondería a los nombres de Sonia Soriano Carranza. En el lugar del accidente se encontraron un chaleco de la CTE, así como identificaciones de un agente de la institución. ¿Tenían licores dentro de la camioneta? Sí, sí, existen bastantes evidencias fotográficas, videos incluso. De la misma forma se detuvo a una persona que aparentemente conducía el automóvil. El que él conducía era un familiar del compañero. El vehículo es propiedad de un compañero de la institución, pero el que conducía aparentemente es un familiar del mismo. La persona que se encuentra detenida no es la persona que venía conduciendo el vehículo tipo camioneta que impactó a la motocicleta. Sin embargo, en la audiencia de flagrancia realizada en San Borondón, se determinó que la persona retenida no era el conductor y se ordenó su detención por el delito de fraude procesal. Por su parte, el presunto involucrado se encuentra desaparecido, informó Eric Zambrano.